La competencia de Campo Traviesa de los Juegos Deportivos Estudiantiles se realizará en la Escuela del Carmen de Cajón. Precisamente el 17 de este mes arrancamos con el primer evento a nivel regional de lo que es Campo Traviesa, lo que es el programa de Juegos Deportivos Estudiantiles vía estudiantil del Ministerio de Educación. Campo Traviesa es el primer evento que se realiza a nivel nacional y a nivel de las 27 direcciones regionales que tiene el Ministerio de Educación. Entonces nosotros arrancamos el 17 con el programa, con este evento a nivel regional, el cual se va a realizar en la Escuela del Carmen de Cajón, en lo que llamamos la pista ahí, en lo que está la piscina. Esta actividad deportiva será el viernes 17 de abril. Participarán 120 estudiantes de categorías A y B escolar y C, D y E colegial. La acreditación de los deportistas se realizará a las 7 de la mañana, seguido a las 8 de la mañana de la inauguración del evento. Las competencias iniciarán a las 9 de la mañana con los 5.000 metros categoría D y E masculino y los 3.000 metros D y E femenino. Al final de las actividades se realizará la entrega de medallas y por supuesto el acto de clausura de la competencia. Lo que es Campo Traviesa no van a la interregional, todas las regiones clasifican uno por evento, entonces son cuatro atletas clasificados por región, entonces ahí vamos a tener una masificación de lo que es Campo Traviesa. Los clasificados de esta etapa regional irán el 21 y 22 de mayo a la Escuela de El Llano en la zona de Los Santos, donde será la final nacional de Campo Traviesa de los Juegos Deportivos Estudiantiles. Habrá un total de ocho eventos, cuatro escolares y cuatro colegiales. Aparte de esta eliminatoria, en la regional de educación también se preparan para otras competencias. Entre las disciplinas deportivas que se realizarán están de natación, ajedrez, tenis de mesa, fútbol sala, entre otros. Empezamos con lo que es Campo Traviesa, lo que es el primer evento. Ahorita en estos momentos los circuitos están eliminando lo que es la eliminatoria a nivel de la acletis, que es acletismo para niños, se están eliminando a nivel del colegio, ya empezaron las eliminatorias entre ellos, entre las mismas instituciones, a nivel de los diez circuitos que tenemos, lo que es fútbol sala, lo que es fútbol, lo que son los eventos de otras disciplinas como natación, ajedrez, tenis de mesa y van a etapa regional, todo. Para este año esperan que los estudiantes se preparen y representen de mejor manera al cantón.